La Secretaría para la Igualdad de las Mujeres invitó a las y los jóvenes de 15 a 19 años de edad a participar en la campaña Date Cuenta de Tus Derechos. Dana Massa, coordinadora de la campaña, explicó que pueden hacerlo enviando un video de un minuto sobre uno de los 14 derechos que integran la cartilla que está publicada en la página oficial del proyecto. Necesitamos que grabes en un minuto en un video que puede ser con tu celular, puede ser con cámara, con lo que tú tengas a la mano y que nos describas la importancia de uno de los 14 derechos que presentamos en la cartilla de los derechos sexuales de los jóvenes y de los adolescentes. Y lo puedes subir a nuestra página que es www.date-cuenta.com y entonces tú llenas tu registro que es muy fácil, nada más metes tu CURP, tu nombre y si eres menor de 18 años nada más firmas un anexo de aviso de privacidad por parte de tus tutores y ya estás concursando. La convocatoria cierra el día miércoles 18 a las 23.59 de la noche. Massa destacó que el 20 de diciembre se darán a conocer los resultados de las categorías en el municipio de San Cristóbal de las Casas, donde también realizarán un foro sobre autodeterminación de los cuerpos y sexualidades diversas. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Musac, en la explanada del Musac en San Cristóbal de las Casas vamos a tener un foro sobre autodeterminación de los cuerpos, sobre sexualidades diversas, un panel de puras juventudes hablando de los retos a los que se han enfrentado la población con discapacidad, LGBT, población indígena y todas las juventudes al final siempre nos atravesa el tema de la sexualidad y nos atravesan grandes retos y más en una sociedad como lo puede ser la chapaneca. El objetivo de estas actividades es que cada vez más jóvenes y adolescentes conozcan sus derechos y los ejerzan. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.